y qué onda amigos cómo están yo soy raider aquí estamos ya en el séptimo episodio de la serie de dragon ball y no sé si este sea el último o el penúltimo pero bueno la verdad voy a hacerlo de esta manera voy a voy a pelear en este en este episodio solo solamente con la con las fuerzas especiales guinio y el próximo va a ser únicamente con freezer porque no sé cuánto tiempo voy a tardar en este para matar a todos los los de las fuerzas especiales guinio y todo eso aunque tal vez los episodios que siguen sean muy cortos o sea esos dos últimos puede que sean muy cortos pero pero quiero hacer así como que cada episodio sea para un a un enemigo específico entonces el último va a ser con freezer entonces bueno como pueden ver aquí tengo ya la cosita que me dio el último soldado de freezer para invocar a las fuertes especiales guinio y pues me han dicho por los comentarios de que utilice más técnicas pues la verdad tienen razón he utilizado únicamente el kamehameha aumentado 10 veces y creo que es creo que es sólo eso y el quien san bueno voy a utilizar ahora más técnicas voy a hacer también más técnicas no sólo las que tengo ahorita me voy a hacer esta que es el final flash voy a hacerme esta cual es este es el más 5 este láser la verdad ya lo vieron y no me gustó no me gustaba para nada cómo se hace el otro esto es el quien san se lo tengo aquí tenemos otra cómo se llama esta galic boom y como si eso ya lo tengo eso ya lo tengo eso el quien san bueno voy a ver rasteos Me han dicho que utilice La Genki-Dama, la quiero utilizar con Freezer O bueno, voy a utilizarla en este episodio Para que la vean A ver, cual me falta Tengo la mayoría ya Ah, esta que está aquí El Big Bang Creo que así es No sé, Big Bang Attack Esta es Cuesta 20 de aquí Y se craftea Con 2 de aquí Ok Voy a poner esto por aquí Y creo que eso es todo Ya no necesito más Y esta Hay una que se craftea con 1 Si Cual más, cual más Creo que eso es todo Si, creo que eso es todo Nada especial, sigue Esta que no me da el crafteo No sé por qué Creo que ya tengo todo A ver Esta no la tengo Más 5 Ah, sí, ya la tengo Ya la tengo Este es el La Genki-Dama Que ya la tengo también Y esta es el Big Bang Attack Y ahora tengo Parece que no Aquí está Poner la comida por acá Este pico que lo traje para nada Ok Poner estas semillas por ahí Bueno Vamos a utilizar técnicas nuevas En este episodio Y pues voy a comenzar Voy a invocar ya A estos enemigos Como ya dije En este episodio Voy a pelear únicamente Con las fuerzas especiales Ginyu Puede que para el próximo Solo deje al Capitán Ginyu Y a Freezer Para que sea un poco más largo El episodio Porque si solo me toca Pelear con Freezer Puede que lo mate de una O puede que él me mate a mí Y no sé cómo va a ser Pero antes voy a buscar Un sitio Donde no haya muchos soldados Como pueden ver Aquí hay muchos soldados Y si le pego a uno Por accidente Pues Me van a atacar todos Entonces Eso no me conviene A ver Un lugar Donde no haya Por este lado Va a ser el lugar De De la pelea Doña pues Es que vuela Vuela tan lento Esta mierda Mejor me voy corriendo Ahí está Pues en este episodio Voy a conversar A las personas Que me dijeron Que utilizar La Genkidama Y todo eso Pues A ver Creo que aquí está bien No hay muchos soldados Por aquí Y Si Solo una vaca Voy a ponerme Bueno El Kamehameha Lo voy a quitar Porque ya lo utilicé La supernova Creo que no lo he utilizado Este Kamehameha También ya lo utilicé Aquí tengo Todas las que Ya he utilizado Entonces Voy a utilizar Técnicas nuevas El Galikun Que más Cuál más He utilizado Esa ya lo utilicé Que fue en el planeta Bellita Que no tiene sonido Que está bastante buena También El más 5 Que es de Gohan Y bueno Ahí nos vamos Me han dicho también Que pelee a los putazos Que agarre Los enemigos A los putazos Bueno Voy a pelear Con el primero A los putazos Y ahí está No me siga todavía Ya me está pegando Maldito Este es el primero Como pueden ver Es el más chiquito De las fuerzas especiales Bueno Primero se los voy a enseñar Para que los vean Voy a recargar Este es el que Sabe parar el tiempo No sé si recuerdan En una serie Que este paraba el tiempo Era un chiquitito Dordo Después sigue Aquel grandulón El de cabello rojo Que esto va por orden Como pueden ver Los demás no me atacan Solo Solamente me ataca El chiquito este Y después sigue El de cabello rojo Después sigue Creo que el De cabello blanco O el otro No recuerdo Y por último Pues es el capitán Ginyu Que es este Que está por ahí Ok Pues vamos a pelear Con el chiquitito Primero A los putazos Como me dijeron Vamos a ver Vente maldito A ver Pero me está pegando O que onda Al capitán Ginyu Lo quiero matar Con la Genkidama Ahí está Normalmente Ahora Se va a venir Este grandulón Como pueden ver Se me vienen Automáticamente Madre cabrón Madre cabrón Madre cabrón Madre cabrón Madre cabrón Bueno Este va a ser Último Que voy a matar A los putazos El resto Pues Va a ser Con técnicas Para que vean Las técnicas Así es Voy a volar Para recuperarme Voy a comer Un poquito Como pueden ver Si me dieron Unos cuantos putazos Vamos a poner También debe estar Un poco débil Y pues amigos Ya saben Dejen su like De esa manera Ayudan mucho O sea De esa manera Apoyan mucho La serie Y de verdad Muchas gracias Por el apoyo Pues lástima Que ya la serie Casi llega A su fin Pero la verdad Me ha gustado Mucho Me ha encantado Me ha divertido Muchísimo Haciendo esta serie Y pues esperemos Hacer otra Y tal vez Puede que la haga Con Otro youtuber Una serie De dragon ball Segunda temporada Pero Con otro youtuber Y Y así Que al final Nos peleemos Los dos O sea Que nos lancemos Técnicas así Y todo eso Porque se puede hacer Así como en multijugador Hacer un servidor Para Para meter este mod Y va a ser algo divertido Pienso hacerlo Con otro youtuber Por ejemplo Yo soy Goku El otro que sea Vegeta Se pone el trajecito De Vegeta Y pues De esa manera Comenzar A pelear Entre nosotros Coño Y este está duro Cabezón Hijo de La red Justiza A ver Pobre muerte El problema Es que Con los putazos Pues Va bajando También el ki Todo eso Después Siguen aquellos Dos más Y por último El capitán Guinyu No sé Si hacer Si cortar El episodio O sea Si terminar El episodio Ya cuando termine Con ellos Como ya les dije Van a ser Estos dos últimos Muy cortos No ¿Qué estoy haciendo? Por lo que Es un poco Incómodo A ver Muérete ya Coño Esto lo estoy haciendo Porque me dijeron Que lo hiciera También así A los puños No te vayas Al agua No te vayas Al agua Vente más Por acá Ahora sí Vente Vente Dale puto Muérete Coño Pero es que Este está Bueno Normalmente Es así Cada Cada Ahí está No Mis chocolates Dice Como pueden ver Ahora sigue Este otro Y a este muchachito Si le vamos Le vamos a lanzar Una técnica Vamos a lanzarle Esta A ver Que Que onda Eso tengo Que tener Cuidado Porque Puede Que me Mata Yo mismo Así que Tengo que estar Un poco Alejado Del impacto Ahí está Para los que Estaban pidiendo Que Utilizar Otras técnicas Voy a utilizar Esta El Esta No sé De quién es Esa técnica El Calic Gun Y esta Es la más Peligrosa Porque es la más Grande Pero Esta La voy a utilizar Con otros El Big Bang Attack Que es de Vegeta Ahí está Coño pero Está bien Duro ese Y sigue Ahora El más Enco De Gohan Me encanta Este mod Este mod Coño En serio Que sí Coño pero Este está duro Tengo que darle En la cabeza Vamos a lanzar Ah no Esta me falta Que onda Se murió A ver No me mames Esta está demasiado Debil Esta no me gustó Esta me gustó Cuando Cuando le pego A él No hace Ningún agujero Coño pero Ese tipo Si es que Está fuerte Si esto es así Imagínense Con Freezer Como iba a hacer A Freezer Nunca lo voy a matar Entonces Ah coño Por fin Ok Ahora falta Aquel de Este que está aquí No sé Cómo se llama Ok Vamos a tomar Una pausa Porque ya Coño Solo espero Que no venga Aquí a joder Ese todavía Tengo que estar Un poco más cerca De él Para que me siga Bueno voy a tomar Una pausa Porque la verdad Estar presionando Tantas teclas Me siento Los dedos Entumidos Y eso Tengo que estar Presionando La tecla Para recargar Mi key Y todo eso Al mismo tiempo Y pues Es un poco Incómodo No sé Si convertirme En Saiyajin Pero va a ser Más incómodo Por lo que También tengo que estar Presionando Dos teclas Al mismo tiempo Y pues Bueno Es un poco raro No estoy acostumbrado También tanto A los controles De PC Por lo que Bueno A las teclas Porque nunca Nunca había jugado En PC Solo en En consolas Que por cierto Ahorita me estoy Instalando El El Black Ops 2 Esto se los muestro Ahí está Como pueden ver Creo que ya se instaló Aquí está Ya se instaló Porque quiero ver Que onda Quiero acostumbrarme A las teclas Y todo eso Y pues A ver Que onda Pero bueno Sigamos con Con el El episodio No me voy a meter A eso ahorita Y pues Le voy a lanzar La primer técnica Esa la había utilizado No Creo Muerte A ver si le lanzo Una de estas Me gusta Como se escucha En serio Que se escucha bien Esa es la técnica De Vegeta Bueno Ahora convertidos En Super Saiyajin Pero primero Me voy a Me voy a Recargar Y cuando Pelee con Freezer Van a ver Que normalmente Freezer Va a ir evolucionando Su cuerpo Primero es como Como en la serie Normal así Con los cuernos Y eso creo Creo que tenía cuernos Y así va evolucionando Poco a poco Hasta llegar A su última fase Está bastante Copado El mob De verdad Ahora pues Me voy a convertir En Saiyajin A ver Conviértete Conviértete Ahí estamos Y ahora tengo que Mantener esta Presionada Para que mi Ki No disminuya Y ahora A ver que onda Parece que si Son un poco Más fuertes Los ataques Ahí está Ok gente Ahora vamos Con el capitán Ginyu Y puede que El último capítulo Bueno si Voy a matarlo Y el último capítulo Lo voy a hacer Con Solo Solo peleando Con Freezer Pero Puede que sea Muy cortito También Porque si Si lo mato Si lo mato Rápido O me mata A mi No sé Puede que sea Muy corto Voy a utilizar La Genki Dama Como les prometí Con este Con el capitán Ginyu Vamos a ver Que Que onda Así Convertidos En Super Saiyajin Tengo que estar Muy lejos Porque Puede que Me mate Yo mismo Ahí va Ahí va Como pueden ver Mejor me alejo En serio Porque me puedo Matar Yo mismo Pero no le hizo Nada Creo que En esta distancia Está bien Ahí está El discurso De Goku Cuando estaba Pudiendo A todos Que les dieran Su Energía Y ahora si Pues Vamos a ver Coño No sé Si le está Pegando Por eso No sale Nada O qué Me está Decepcionando La técnica Ahí está No pueden ver El agujerote Que hace El problema Es que si Me acerco Mucho Voy a morir Voy a morir Como pueden ver Si La verdad Si Gente Convertidos En Super Saiyajin Sin duda Los ataques Son Son mucho Más poderosos Y pues Creo que Lo mate Y normalmente Me tiene que dar Algo para pelear Con Freezer Espero que No Así Aquí está Aquí está La cosita Que me tenía Que dar Para pelear Con Freezer Bueno pues Esto sería Por el capítulo Número 6 En el último Pues va a ser La pelea Contra Contra Freezer Y ya se Y ya se Los voy a mostrar Normalmente Freezer No No me va a atacar A ver Ahí lo tenemos Esa es Freezer Como pueden ver Hice un agujero Y todo Pues normalmente Su cuerpo va a ir Evolucionando Por eso Creo que todavía No me ataca O tengo que esperar A que Yo le pegue Pues ahí tenemos A Freezer Gente Esto va a ser Ya Este va a ser El penúltimo En el siguiente Pues no sé Cuánto va a tardar La pelea Contra Freezer Va a costar Mucho matarlo Pero Bueno Que saben Dejar su like Y nos vemos En el próximo episodio